Bonnie, donde no estaba Bonnie a esto le llaman la gran estafa muchas personas en las redes no se sintieron no se sintieron hola que la que hay mi gente aquí estamos activos de nuevo Wayne Sosa, gracias a toda esa gente que da play comparte los videos que está ahí activo haciendo crecer esta plataforma bueno en el día de hoy, no sé cuando estén viendo este video pero en el día de hoy el Pepo lanzó la canción la pupi featuring Bad Bunny donde no estaba Bad Bunny a esto le llaman la gran estafa muchas personas en las redes no se sintieron contentos con esto que hizo el Pepo y mi persona en referente al marketing que le hicimos a la canción pero yo le voy a explicar un poco después que lea estos comentarios que yo publiqué una imagen y en la imagen dice voy a leer los comentarios ¿quería usted a Bad Bunny con el Pepo de verdad? ¿o les molestó la estrategia? aquí están uno de los mensajes que recogí aleatoriamente y los voy a leer aquí con el primer comentario dice ¿dónde estaba Bad Bunny? el negrito tabú tricolor yo esperando el pedacito de Bad Bunny dice la ignorancia es atrevida cuidado con una demanda no sé en qué pueda Daymer la voz dice sigan así que estrategia es engañar a la persona ya que yo estaba alegre y porque según el Pepo había grabado con Bad Bunny esa vía de avión Rayali Lugo dice creo que está funcionando la vaina buen marketing bendiciones para el Pepo y que se muerdan el codo los envidiosos que andan hablando por ahí que Johan Doblea dice pensé que se iban a montar los dos en el tema para Paola Rosales Vega dice así que de yo o sea con cara de payaso esperando el pedacito de Bad Bunny Fiel Suárez Daza dice yo no sé hermano si supiera te lo dijera pero no sé Guaynes y pone un Diomedes el leino Franco Márquez pone un texto bastante extenso y dice me quedé esperando al conejo esta es mala pero el tema está sabroso eso no se lo quita a nadie mis expectativas fueron altas me sentí contento pensando que callaría boca por el progreso pero mano que no juegue con los sentimientos de quienes lo apoyan Guaynes Sosa Andrés Hurtado dice a usted y al Pepo que vayan y se los open que rico opo hasta ahora Ángel Uribe yo creo que sin necesidad de haber montado esa película de Bad Bunny el tema se pegaba porque está bueno y todos los créditos hubieran sido para él solito válido su comentario Daniel Erazo dice la canción está bacana pero por esa mentira ahora se va a ponchar de verdad es mi opinión pues vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa nosotros no tenemos la última palabra no somos Dios no sabemos el destino de nada entonces vamos a ver qué pasa está buena pero y Bad Bunny se la saben todas jajaja fulera esa vaina dice Jump Adilla Erizo no veo a Bad Bunny por ningún lado a Alberto Soto Castillo dice Pepo la votaste un anónimo yo esperando a que va a poner y cantara jadecito Castro para que ponen al conejo si él no canta en ese tema el disco está bueno pero no sé por qué mencionar al cantante que ni sale ahí Dani Gaster bendiciones Pepo y sin miedo que el talento habla por sí solo Héctor Daniel Otero Castro con todo respeto que se merecen compa tajo por eso preguntan por el conejo y usted iniciado dice para qué pero este tema suena de lo más lindo buena vibra Pepo y a todo el grupo de trabajo Elvis Aragón dice la verdad dedícate mejor al humor porque para cantar te falta mucho mejor vuelve a hacer humor que así te va muy bien en fin ¿dónde quiero llegar? la gente sabe muy bien sabía muy bien que desde el día uno porque yo leí todos los comentarios todas las publicaciones que hicimos desde el día uno sabían que el Pepo no tenía ningún Bad Bunny en la canción esa cuestión que se hizo con Bad Bunny es una de las inteligencias artificiales que anda en TikTok un programa cuando montó el Pepo el video no pensamos que se iba a salir de las manos así cuando lo montamos dijeron ah ese es Bad Bunny yo me llamo todo el mundo sabía que no era así como ahora la canción salió en Bad Bunny eso era lo que ustedes querían que saliera así en Bad Bunny para poder criticar entonces si Bad Bunny se fuese montado en la canción pues han dicho Bad Bunny rompió pero el Pepo no va porque así son ustedes déjenme decirlo sin que me quede nada adentro a dónde quiero llegar con esto si hicimos eso de marketing esa no era la canción con que se iba a salir la canción con que se iba a salir era con el paseo pero como esta se empezó a meter por la cuestión de la polémica que ustedes mismos crean que si se decidió lanzar esta primero corriendo bien la canción la canción es buena aunque digan lo contrario muchas personas lo que queremos es ey apoyen la canción sin estar buscándole las siete patas gato o sea en qué afecta que nosotros hayamos dicho que era con Bad Bunny ajá era o no era con Bad Bunny en qué afecta si no era no va a cambiar la economía no va a cambiar eh el hambre mundial no te afecta a ti un plato de comida son cosas digitales son cuestiones de redes la otra vez cuando el alfa también criticaron que no que eso es falso que soy un alfa yo me llamo y al final cuando vieron que el baile está grabando con el alfa que salió el alfa que el pepo estaba pidiéndole una foto al alfa a usted no lo entiende nadie apoya la pupi el pepo vino duro y vamos a apoyar la canción sin estar mirando tanto señores vamos a apoyar lo nuestro lo de la costa que el muchacho a ustedes no les ha le llama a un familiar ni a nadie no sé por qué y que no porque dijo que la artista que no sé qué así que denle play compartan y ya ustedes saben esto es Wainel Sosa Joe rompiendo el pepo el pepo el pepo el pepo Gracias.